Música Es la muestra al agradecimiento a nuestros donadores al gran proyecto que ellos nos dieron a nuestra comunidad Música 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 Gridemos esos aplausos señores y señoras para estos maestros y maestras que por cierto están dando ese agradecimiento quizás no lo podemos hacer económicamente o con un gran negado con esta con esta representación en un escenario podemos demostrar lo agradecido que estamos es por eso que estas maestras y maestros están haciendo este esfuerzo para demostrar que ellas y ellos están muy pero muy contentos y felices para que el día de mañana ellos y ellas puedan dar esa educación en este proyecto nuevo que Dios lo ha permitido Música 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 Música